Convierte los dos puntos, se pone arriba en el marcador, los Rockets 34-31 Hacia donde va a repartir, entregaba las frontos dentro de la zona pintada Está abriendo hacia el 1, el disparo feo, Howard se quedó con la posición de balón Y como en la vieja escuela, utilizando Houston le fue muy mal, quizás uno de los capítulos muy feos dentro de su historia deportiva Más que en Atlanta